Desde que te di, me he dejado de pensar en ti, en esta ilusión. Desde que te di, cada vacío se llenó de mi corazón. Pienso en ti en cada momento, a cada segundo, pues te convertiste en inspiración. Tú que me haces de color en todo mi mundo, es por eso que le agradezco a Dios. Tú eres la persona que esperé, toda mi vida me hace muy feliz tenerte aquí. Yo lo daría todo por estar siempre a tu lado, de ti ya no me quiero separar. Pues te metiste en ti ahora, no te puedo sacar. Con solo verte, te animas mis sentidos. Las horas pasan lejos si tú no estás. Te espero todo el día para poder mirarte. Solo quiero que sepas que, que suerte en cada momento, a cada segundo, pues te convertiste en inspiración. Tú que me haces de color en todo mi mundo, es por eso que le agradezco a Dios. Tú eres la persona que esperé, toda mi vida me hace muy feliz tenerte aquí. Yo lo daría todo por estar siempre a tu lado, de ti ya no me quiero separar. Pues te metiste en mí ahora, no te puedo sacar. Si te metiste en mí ahora, no te puedo sacar.